Ricardo Serrano batió dos cuadrangulares y produjo seis carreras para guiar el triunfo de los Leones de Yucatán 17-10 sobre los rieleros de Aguascalientes, este martes en el Parque Alberto Romo Chávez. El antesalista Melenudo tuvo una sensacional noche ofensiva, yéndose de 6-3 con par de palos de vuelta entera y un doblete que sirvieron para fabricar seis carreras. Héctor Hernández explotó con cinco imparables, Diego Madero atizó 4 y Walter Ibarra envió a tres compañeros al plato, aportando al triunfo de los selváticos que se despacharon con 25 hits. Las cosas se nivelaron en el tercer rollo gracias a Ricardo Serrano, quien descargó su primer bambinazo de la noche teniendo en los senderos a Humberto Sosa y José Juan Aguilar.